Música Yo lo cometí el error, tú sola te equivocaste, saliendo quien era yo, aceptaste ser mi amante. Música Ahora me vas a asustar, con la zona de tu cuerpo. Música Estás bien arrepentida, me echaste a perder tu tiempo, de mi quisiste alejarte, escojiste más un momento. Música 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 La que se queda la quiero, y la que se va al olvido, por el transcurso del tiempo, por el final sustento. Música 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 Música